¿Cómo vas? Hola, mira, nos llegamos al año. ¿Cuál es? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bueno. ¿De paela no? Gracias. Gracias. Alcalde de Valencia, os llamo para desearos a todos y a todas unas felices fiestas y en concreto una feliz noche de Navidad. Buen trabajo a todos y a todas. Ahora se va recogiendo para... Sí. Exacto. A las 7 te lo vais. Pero ahora no sé. Se va apoyando. ¿Pero a la gente la cambera? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea que... O sea que... Bueno, tenés una emissora... Vale, que va a... Bona nit. Sóu l'alcalde de Valencia. Només minis paraules per a desitjar-vos a totes y a tots els que esteu de Guarnacá. Volia estar a mi que tingué unes bones festes, además de tener un servei el más tranquil possible. Bones festes y buen Navidad. ¿Quién acabeu a la seta, vosaltres? Sí. No, descansad. Yo llevo dos días de día. Está bien. ¿Está acuerdo? Pues que... Hatos aquí... Un momento de la semana. ¡Un momento de la semana! Buen fin. Buen fin. Pues todo muy buena. Muy buena. ¿No? ¿Qué sí? ¡Buen tráquiz! Ya lo veía. Buen fin. Gracias. Está muy bien. Perfecto.